La sección de inspección tiene la fiscalización en la parte de patentes comerciales y de espectáculos públicos. Venimos a hacer el control del campo ferial, redondel y alrededores, que toda actividad lucrativa que se ejerza en estos días cuente con su patente comercial respectiva. O sea, representamos a la Municipalidad de San José como autoridades en fiscalización. Don Guillermo, anteriormente los veíamos ahí que ustedes andaban con radios, aparatos, ¿ha cambiado la tecnología? Sí, cómo no, hubiera que nos ha sido muy efectivo la tecnología. Actualmente hacemos un grupo en WhatsApp y es muy útil estarnos comunicando en esa aplicación. Nos estamos informando en tiempo real y es más efectivo, por lo menos para los efectos de este evento.